Muy buenos días, Susan, y buenos días a toda la televidencia y radioescucha. Sí, efectivamente, en Estados Unidos, 12 estados ya están ofreciendo vacunas para todos los adultos. No hay listas prioritarias, simplemente puedes ir a un centro de vacunación y recibir tu dosis. Y el día de ayer, el presidente Joe Biden anunció que a partir del 19 de abril está exigiendo a todos los estados de los Estados Unidos ofrecer la vacuna a todos los adultos. Estados Unidos está adelantando la fecha, esa fecha estaba para mayo, y se espera que para el 19 de abril en Estados Unidos ya haya inoculado más de 200 millones de personas. Y estamos hablando de una población de 300 y pico millones de personas, así que decir que para julio, el 4 de julio, para las elecciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, ya habrán alcanzado la inmunidad de rebaño. Noticia positiva, otra noticia positiva, pero ya para la comunidad internacional y de repente para Panamá, es que el gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró e hizo una rueda de prensa, particularmente para hablar de esta posición, a una persona a ser el coordinador global de la respuesta COVID de los Estados Unidos, porque como ya van a llegar a la inmunidad de rebaño, la izquierda, en verano, van a poder entonces compartir vacunas con el mundo, que no lo han hecho hasta la fecha, y eso es muy importante decirlo. Estados Unidos solamente ha compartido dosis, y si no me equivoco, no más de 5 millones de dosis con Canadá y con México, y de resto, por el Defense Production Act, no está repartiendo dosis en ninguna parte del mundo, mientras que China le ha repartido dosis a 53 países del mundo. Y ahí es donde creo que es lo más interesante, ahí también en el ámbito internacional, el tema de vacunas. No tanto los repuntes en Europa, o los que estamos viendo aquí en América Latina, como en Colombia, que están llegando un nuevo confinamiento, o en Argentina, que se registró un récord de nuevos casos. Yo creo que el término diplomacia de vacunas va a ser un nuevo término muy popular en los titulares de los próximos meses. Y hay un ejemplo muy particular, es algo que hemos estado hablando aquí en radiografía por semanas, del tema político, del momento político que vivimos. Y algo acaba de pasar esta semana, y le quería comentar esta anécdota para que vean los movimientos políticos que están ocurriendo en el mundo. China le ofreció a Paraguay, un país que es uno de los 15 países del mundo que reconoce a Taiwán como un país independiente, vacunas a cambio de cambiar el estatus por Taiwán. Una historia que hemos visto aquí en el pasado, en Panamá, cuando China abrió negociaciones diplomáticas, o relaciones diplomativas con China, tuvo que entonces desconocer a Taiwán. Bueno, entonces China le ofreció a Paraguay vacunas. Y Paraguay se quedó, bueno, ok, vamos a considerarlo. Estados Unidos salió corriendo rápido y a través del intermediario Japón le pidieron a India que donara vacunas a Paraguay para contrarrestar estos intentos de China de cambiar las políticas exteriores de países latinoamericanos. Y esta tribulación es muy interesante y es parte de lo que probablemente puede ser el nuevo orden mundial. ¿Por qué Estados Unidos, que tiene suficientes vacunas, no las donó directamente? ¿Por qué tuvo que recurrir a Japón para intermediar con India? ¿Por qué India, que está registrando más de 100.000 casos diarios y está prohibiendo la exploración de vacunas, inclusive para el sistema COS, aceptó donar 100.000 dosis a Paraguay para contrarrestar los esfuerzos de China? ¿Y dónde está Europa en todo este cuento que les estoy contando? Entonces, es un momento político que estamos viviendo en la diplomacia de vacunas. Una vez que Estados Unidos abra sus puertas a dar vacunas al mundo, vamos a empezar a ver quiénes son los aliados prioritarios de Estados Unidos y qué cartas puede jugar Panamá para recibir esas vacunas de Johnson & Johnson y de Pfizer, que nos hace falta. Porque ahorita mismo vamos a llegar con el último lote de las de Pfizer y nos vamos a quedar con las manos vacías esperando, ok, ¿cuándo vamos a seguir las vacunaciones? Y sabemos que hay una nueva variante con mayor transmisibilidad y tenemos el miedo y el temor de lo que está pasando en Europa, un rebrote. Entonces, es un momento delicado donde que, primero, ver quiénes vienen con la propuesta. Vimos, si no me equivoco, esta misma semana que se está consultando para traer la vacuna a China. ¿Quién está promoviendo sus esfuerzos? ¿Es una negociación directa de Cancillería del gobierno chino o haya acaso un político que está deportando, haciendo la propuesta? Como fue el caso de Paraguay, que no fue directamente con el gobierno. Estas cosas hay que tenerlo en la mira porque, como digo, estamos en un momento político. Y lo estamos viendo. Los casos aquí en Panamá están bajos. La gente está, entre comillas, tranquila. Y estamos viendo muchos proyectos de ley siendo aprobados. Personajes polémicos posturándose a la presidencia de la Asamblea Nacional y demás. Y todo es parte de este entretiempo pandémico donde estamos, gracias a Dios, en un buen momento epidemiológico. Bueno, el mundo avanza y eso es positivo. Imagen en el momento económico en el que nos encontramos todos. Acabamos de terminar una entrevista con Apatel. No sé si lograste escucharla. Y definitivamente es preocupante lo que ocurre en el sector turismo Panamá, donde se ven afectados hoteles, restaurantes y demás. Pero, sin embargo, vemos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y es precisamente por cómo han manejado el tema de la pandemia y el proceso de vacunación. Esto, de alguna manera, Luis, ha impactado positivamente a ciertos países el manejo adecuado de vacunación masiva, de tener un porcentaje mucho más grande de ese rebaño. Por supuesto. Una de las cosas más positivas de los esfuerzos de vacunación en el mundo. Hoy en día estamos alrededor de 700 millones de vacunas distribuidas en el mundo, de 153 países. Más o menos 16 millones de vacunaciones al día. Pero eso suena a muchos números, pero no llegamos ni siquiera al billón de personas, a mil millones de personas, y somos 7 mil millones de personas en el mundo. Ahora, países como el Reino Unido, como Israel, Emiratos Árabes Unidos, aquellos que ya hayan superado el 50% de la población vacunada, ya están demostrando menores fatalidades por COVID-19 y un número menor de hospitalizaciones. La vacuna es como si trajimos un nuevo contrincante para darle al virus. Hasta el momento estábamos nosotros contra unas medidas de bioseguridad, de distanciamiento, etcétera, pero tenemos un boxeador que es del mismo peso que el virus y le está dando la batalla y está comprobado que está funcionando. Por supuesto que está la amenaza de las nuevas cepas, pero es el momento donde estamos. Sabíamos que iban a haber nuevas cepas y iban a haber nuevas vacunas. El camino es a la recuperación económica, hacia la normalidad. Y sí, efectivamente, el sector turista, turismo del sector hostelería, está gravemente afectado. Y, por supuesto, de mi parte, nos ponemos a ver ejemplos internacionales para ver mejores prácticas de repente comparar aquí en Panamá. Y me alarma. Por ejemplo, en Europa, estoy viendo el día de ayer, había protestas masivas en Roma, en parte del sector hotelero, por la falta de apoyo económico por parte del Estado. Mientras que la Unión Europea aprobó 4.7 mil millones de dólares para Air France, además de los 3 millones de dólares que dio el préstamo el año pasado. Y es el tema de a quién va a favorecer el gobierno y sus dispensas fiscales. Y si hay un componente sostenible, humano, equitativo a estas distribuciones de ingresos. Todos hemos visto las protestas últimamente aquí también en Panamá de personas que no pudo trabajar por más de un año. Mientras que grandes compañías de repente están recibiendo mayor apoyo del Estado. Bueno, muchísimas gracias, Luis.